Sevilla última hoy los preparativos de su feria de abril que comenzará mañana con la tradicional prueba del alumbrado en una jornada marcada por una nubosidad que dará paso durante la semana a una mejoría del tiempo, lo que permitirá disfrutar de las 1052 casetas que componen esta ciudad efímera. La iluminación de las 25.000 bombillas instaladas en la portada permitirán que se vean los coloridos detalles de la arquitectura mudéjar para la que su diseñador César Ramírez ha incluido arcos inspirados en los del Salón de Embajadores del Real Alcázar y que con pavos reales ha resaltado la temática original de las casetas de principios del siglo XX. La probabilidad de precipitaciones de los primeros cuatro días de feria ha descendido en las últimas horas y para la tradicional cena del pescaíto, el sábado 14 de abril, se espera un cielo más despejado, sin lluvias, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aunque se espera un aumento de la posibilidad de llovizna para la noche del domingo y la mañana del lunes, las temperaturas aumentarán gradualmente hasta llegar a los 25 grados el martes de feria.